bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información y si seguimos recopilando información interesante respecto a la futura generación como bien sabéis en este canal es una de mis prioridades coger declaraciones de diferentes desarrolladores que al fin y al cabo son los que nos dan ese feedback directo respecto al trabajo que se puede realizar con las futuras consolas en este caso hoy he querido destacar otras declaraciones que nos hablan de un detalle que se está pasando por alto a la hora ya sabéis de destacar las partes más importantes las partes más imponentes de la consola sobre todo se destaca que si la gpu en la potencia partiendo de la base de los teraflops que si la velocidad de la cpu algunas cosillas muy interesantes como tecnología del ray tracing o incluso estas estos discos duros sólidos de sd pero hoy quiero entrar en otro detalle que también es importante y como siempre digo en este canal todo suma y todo nos mejora la experiencia así que si os parece vamos a meteros en materia pero antes de comenzar las que news imprescindibles de las últimas horas vamos a profundizar en unas declaraciones de nomura respecto a la saga kingdom heads y es que ha salido una entrevista que se realizó en febrero respecto a este creativo gracias a que h insider en ella el creativo japonés habla sobre el proceso de desarrollo de kingdom heads remind también confirma que seguiremos viendo nuevas entregas de esta saga además uno de estos proyectos llegará muy pronto crear las nuevas escenas fue bastante fácil pero el aspecto de producción más lento en el dlc fue construir nuevas batallas como los jefes de limit card cada una de las 13 batallas es una pelea totalmente diferente de su contraparte principal del videojuego así que asegúrate de intentarlo kingdom heads darroate es un nuevo servicio desarrollado por el equipo de kingdom heads un cross en una operación de doble función pero darroate arrojará luz sobre el pasado de xenahore así que prestad atención a ambos nomura añadió sobre el nuevo videojuego para móviles darroate es un nuevo proyecto del equipo kingdom head books hay otros dos proyectos en los que otros equipos están trabajando y uno de ellos llegará pronto así que por favor esperar un poco más en este caso sabemos y confirmamos de que la saga continúa pero sí que es cierto que están habiendo muchos proyectos entre ellos unas expansiones y por supuesto estos videojuegos para móviles que parece que no puedan faltar en la actualidad del mundo de los videojuegos en declaraciones a digital fondry jason ronald director asociado de la gestión de programas de xbox dijo que la división entre personas que desean un mando recargable y las que prefieren las baterías es aproximadamente del 50 50 por lo que los jugadores tienen la opción separada de usar la batería recargable si quieren sacar lo mejor de la situación de ambos mundos a lo que se reduce es que cuando se habla con los jugadores se polariza un poco y hay fuerte corriente que realmente quiere pilas así que dar flexibilidad es la manera de complacer a ambos conjuntos de personas esto yo no lo veo una justificación válida partiendo de la base de que te obligan a pasar por caja una vez más si quieres una batería recargable esta es mi opinión por suerte el mando élite que también por cierto no es barato ya tendrás la opción de poder tener dicha batería ahora sí que sí vamos a meternos en batería con el núcleo del vídeo de hoy declaraciones esta vez de terry malham ceo de will shipper y responsable de videojuegos como gigantosaurus de game cree que esa rápida memoria ram de la máquina americana marcará la diferencia en lo que acceso inmediato entre videojuegos se refiere adiós a las transiciones y adiós a los tiempos de carga microsoft ya lo mostró en un vídeo comparativo que es concretamente lo que os pongo en pantalla como podéis ver la velocidad de carga de una xbox one x respecto a la velocidad de carga de una xbox series 6 con el videojuego este top de ki 2 se ve una diferencia bastante significativa y es que esta memoria es más rápida que la de la pasada generación de hardware ayudará al rendimiento general de cada juego igualmente importante aquí es la cantidad de ram esos 16 gigas muchos juegos pueden caber por completo en esa memoria lo que permitirá transiciones instantáneas recordar para que os hagáis una idea y ya era una ventaja significativa el hecho de que xbox one x tuviera 12 os acordáis no que ya tenía ese salto adelante respecto a lo que es la memoria ram y todo esto da un ancho de banda superior a los desarrolladores para que puedan precisamente realizar su trabajo con más garantías y evidentemente todo esto acaba teniendo beneficios en lo que también es la velocidad del videojuego no sólo en este aspecto acaba influyendo por ejemplo la ssd tenemos otros muchos detalles que afectan a la velocidad y esto quiero dejarlo claro porque la ssd ha cogido tanto protagonismo mediático que al final parece que todo dependa de ella y nada más lejos de la realidad por supuesto en este caso la memoria ram también juega un papel interesante en todo esto que sepamos por el momento microsoft ha confirmado que 13 gigas y medio de esos 16 estarán dedicados enteramente al videojuego un porcentaje muy elevado de memoria centrada sólo en la ejecución de los verdaderos protagonistas según explicó andrew gosen miembro de microsoft al cargo de xbox series x 10 gigabytes de memoria física corren a 560 gigabytes por segundo esta es la que llamamos gpu de memoria óptima la gpu óptima y estándar ofrecen un rendimiento idéntico para la cpu dedicada al audio y el archivo el único componente de hardware donde encontramos la diferencia es en la gpu el desglose de la ram de la próxima memoria de microsoft queda de la siguiente manera de esos 13,5 gigas dedicados al videojuego 10 de estos serán de memoria óptima mientras que los 3,5 restantes serán de tipo estándar los otros 2,5 gigas de la ram que dan el total de los 16 se encargarán de otros aspectos como el sistema operativo en un plano secundario también veremos como todo esto acaba afectando al aquí resumen ya sabéis estoy hablando de la distribución de los diferentes gigas de la memoria ram sabéis la tecnología está tan interesante que te va a permitir dejar videojuegos en segundo plano no sabemos que es una de las tecnologías que viene microsoft para darnos digamos más accesibilidad a los diferentes videojuegos que tú puedas estar jugando y es un ejemplo que he dicho muchísimas veces que se diera el caso de que esto estés jugando un videojuego single player me pongo el ejemplo y es uno de los ejemplos que utilizan ellos ori o hellblade por poner algún ejemplo completamente aleatorio y de repente se conecte tu colega para jugar online y ya no tengas que estar llegando al checkpoint para luego salir para luego entrar ya puedas ir a jugar con tu colega con la partida suspendida en el punto que tú quieras y posteriormente en un futuro continuar la partida cuando tu colega se vaya esto me parece una tecnología muy interesante y por eso también quería colocar sobre la mesa como esta distribución de gigas de la memoria ram como va a acabar afectando también a esta interesante tecnología todo esto lo tendremos que ver tendremos que estar muy atentos por supuesto hoy he querido destacar estas declaraciones para que se vea también la importancia de ese salto adelante que vamos a tener en la futura generación también en los gigas de memoria ram porque insisto se ha hablado poco o cero todo el protagonismo lo han estado cogiendo y lo entiendo porque evidentemente si cabe tiene una importancia todavía más capital en lo que es el rendimiento de los diferentes videojuegos pero como viene dicho en la introducción del vídeo y como bien quiero reafirmar ahora todo suma y todo es importante a la hora de analizar un salto generacional tan importante como el que nos viene a finales de este 2020 eso sí si la pandemia lo permite y ahora vamos con el que responde y es el momento de darle protagonismo al amigo rafa que me pregunta ves posibilidad de que hecho venpiles 4 acabe en xbox o finalmente sólo pc gracias primero de todo si analizamos los hechos actuales de la sensación de que este videojuego sólo va a llegar a pc porque no hemos tenido ningún anuncio y no hemos tenido ni muchísimo menos declaraciones en la línea de que vayan a llegar a xbox yo realmente si analizamos la política que ha tenido microsoft en los últimos años ha sido la de tirar fronteras lo de unificar todo en un ecosistema por consiguiente esta política daría la sensación de que al final aunque llegara a más tardar y ya no sólo con este videojuego sino también con gears tactic que está en una situación bastante parecida da la sensación de que al final acabarían llegando dichos videojuegos pero es cierto que de momento no tenemos ninguna noticia si yo tuviera que apostar yo diría que primero van a salir en pc con total garantías y luego en un futuro tranquilamente se pondrán a trabajar para unas por si para unas accesibilidades en consola ya sabéis que hay una diferencia abismal en el hecho de poder jugar a estos videojuegos de manera accesible para muchos videojugadores en el mundo de las consolas ya sabéis que el mando es el predominante digamos el periférico predominante y jugar en el salón y estos juegos requieren un teclado y un ratón es más o menos así para decirlo de manera más superficial pero también es totalmente cierto que hemos vivido ports maravillosos como hemos tenido con la saga halo wars y encima precisamente gears tactic es un videojuego que se adapta muy bien a lo que sería un excom que también lo hemos vivido en consola con buenos ports de cara a lo que sería la accesibilidad con los mandos pero encima si nos ponemos ultra mega tiquis miquis sabemos que eso va a tener compatibilidad total con teclado y ratón y estos videojuegos que son de microsoft pues evidentemente se le puede dar facilidades para que lleguen a xbox de la mano del game pass es decir no pierdes nada los estás colocando en tu servicio encima lo estás enriqueciendo más y encima también le estás dando más variedad y con la compatibilidad teclado y ratón prácticamente podrías hacer un por uno a uno en lo que accesibilidad de periférico se refiere por consiguiente si tuviera que apostar es que llegarán pero acabarán llegando parece ser con bastante diferencia entre lo que sería el mundo de pc y el mundo de las consolas y esta sería toda la opinión y toda la información que os traigo en el vídeo de hoy qué opináis en primera instancia respecto a las palabras de nomura y la saga kingdom heads por otro lado veis una justificación interesante el tema de que los mandos de xbox que son evidentemente los mejores sigan llegando a pilas por otro lado qué opináis de las declaraciones del desarrollador que nos habla de la importancia y cómo va a marcar la diferencia la memoria ram de xbox series x y para finalizar siguiendo la pregunta de rafa creéis que he hecho en país 4 acaba llegando a estos one o es vos eres ex o se quedará simplemente en el mundo de pc como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal no se gustó de lección se gustará dislike cualquier cosa que queréis comentar como siempre 6 que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima y